El 22 de septiembre, 20 de septiembre, la celebración del 241 aniversario de ese municipio, hemos nosotros entendido que las autoridades de, tanto de la provincia como del municipio, tanto municipales como gubernamentales, tienen que darle un giro a la cara de la ciudad. Y paso a explicar. En San Francisco de Macorís, como San Francisco de Macorís no tiene playas, como San Francisco de Macorís no tiene prácticamente un ambiente turístico muy fluido, yo entiendo que nosotros tenemos las suficientes herramientas para crearlo. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos aquí importantes industrias, y es, por ejemplo, mencionar lo que es el sendero del cacao. El sendero del cacao, que es esta industria, esta finca y esa parte industrial de la compañía RISEC, donde se elabora el cacao y donde la gente viene y puede ver todo el procedimiento del cacao, de cómo se convierte en el chocolate. Es algo muy, pero muy interesante. Pero que San Francisco de Macorís como municipio, ellos lo hacen como empresa, pero San Francisco de Macorís como municipio no lo explota. Tenemos acá una de las teleoperadoras, que es el caso de Telenor, una de las plantas televisivas de mayor importancia del país, con estudios altamente sofisticados y que la gente, el que viene a San Francisco, los que son de aquí, pudieran aprovechar para venir a conocer las instalaciones de esta empresa y ver la tecnología que se está utilizando en esta compañía para llevar lo que tenemos del contenido al aire. Ya te estoy citando dos, pero aquí también está instalado la industria de Nestlé, que pudiera hacer que el municipio, en combinación con estas empresas, pudiera promover que la gente pueda ir a conocer. A mí me encantaría ir a ver cuál es el procedimiento de la leche, de cómo se... la fabricación y todo eso, cómo se... cuál es el procedimiento. Pero no solamente eso. La Loma Quitespuela. La Loma Quitespuela. Aquí hay un ecoturismo interesantísimo. Ahí está la reserva científica, porque no es solamente una Loma. No, no, no. Hay la posibilidad de un ecoturismo. No se ha desarrollado. Y es donde estamos llamando la atención. Por ejemplo, aquí tú vas a la reserva científica Loma Quitespuela, que está... que hay muchas ahí... Biodiversidad. Biodiversidad. Pero que aquí no se explota. Pero también en la parte de Naranjo Dulce arriba... ¿Cómo se llama esa zona por ahí? La Planación. La Planación. O la Explanación. Exactamente. Ahí hay mucha... está un resort. Sí, ahí está el resort ecológico de Fabuloso. Fabulos Village. Pero aquí también hay otros resorts cerca de la Loma Quitespuela, de la reserva científica Loma Quitespuela, que es muy interesante. El Rancho Dululú. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Creo que me van a dejar sin imagen otra vez. Son malos. Son malos. Que San Francisco de Macorís tenga su propia ruta turística. Que si no tenemos playa, pues vamos a crear lo que tenemos y vamos a fomentar lo que tenemos. Y atención al alcalde Alex Díaz. Le voy a dar este consejo. Mandé una fotografía. Oye, oye. Ojalá me la pudieran poner. Oye, esto antes de que aconseje a Alex. Ahí en esa zona hay fenómenos, como por ejemplo el fenómeno de la lluvia horizontal, que la mayoría de la gente de este... Hay un corredor de nubes. Sí. La mayoría de la gente de este pueblo no ha visto eso. Correcto. A mí me ha pasado en más de una ocasión. Yo estoy sentado en un mirador de madera que tengo y con una copa de vino. Y viene esa nube. Y cuando usted viene a ver, quedamos mojados. Por ejemplo, mi esposa y yo, que regularmente subimos ahí arriba, nos moja. Y tú ves que la copa suda como si fuera como si tuviera la nubes. Eso se llama lluvia horizontal. Por eso se le llama lomas productoras de agua. Exactamente. Y también el tema de especies que son endémicas. Claro, claro. Y que solamente están en ese sitio. El solenodonte que está aquí en la reserva científica de los Mágites Pueblas. Que eso es interesantísimo. ¿Qué resulta entonces? Y repito, como San Francisco de Macorís no tiene playa, tenemos que inventarnos y tenemos que promover lo de nosotros. Y por ahí se llega a la playa. Sí, sí. Por ejemplo, aquí ya se conecta con Río San Juan. San Francisco debería promover hacia afuera, no dentro, porque... Y dentro también, para no ser excluyente, lo que tenemos. Creo que el ayuntamiento, igual que la gobernación que le compete este municipio, deberíamos estar promoviendo como ciudad precisamente lo que nosotros tenemos dentro. Aquí no hay un lugar donde se puede tirar una foto. Tú vas a Náhuatl y te encuentras con un... En el parque, sí. ¿En cuál parque? En el parque Eduardo se puede tirar una foto. No, pero... O sea, la gente sabe que ese es el parque de San Francisco de Macorís. Hay algo emblemático, que tú puedas tirarte una foto aquí, que tú puedas decir que estás en San Francisco. Y bella que queda. O sea, díganme ustedes, por ejemplo, cuando viene un primo, a los muchachos que están en la cámara, cuando viene un primo, una prima de Estados Unidos, de la capital, ¿a dónde lo llevan a tirar una foto para que se lleve ese recuerdo? ¡No lo hay! Hay un corredor de cerveza. Pero eso es interesante. La vida nocturna de San Francisco de Macorís debería ser explotada por el propio municipio, porque eso es importante. Aquí hay la ruta del cacao. Una cosa interesantísima. La ruta del cacao, pero el municipio no lo explota. Vamos a pasar una llamada que tenemos en la línea. Buenos días, qué buen tema. Vamos a recatar, yo propongo sinceramente, vamos a pedir ayuda internacional para limpiar la orilla del río Haya, quitar toda esa gente alrededor, fuera muy bueno. Así que podemos hacer eso, pedir ayuda internacional. Una ruta ecológica ahí en todo el río. Sí, así mismo. Miren, en Indonesia, pero creo que no... ¿Entienden las imágenes? ¿Se pueden? Yerjan. La imagen de la fotografía. ¿Tú sabes qué le falta aquí? La ruta histórica y un museo histórico. Claro. Sabemos que el Club Esperanza de San Francisco de Macorís fue una plaza de armas en la Guerra de la Restauración. Sí. Pero eso está ahí abandonado y nadie le da la importancia que tiene el Club Esperanza de San Francisco de Macorís. Hay que abrir un paréntesis. Realmente el Club Esperanza ha estado en un proceso de renovación de actividades. De la cabeza a la cabeza del cual se encuentra Diano Cruz, el director del Haya. Pero debería ser un museo. ¿Eh? Debería ser un museo. Abajo, abajo. Sí, sí. No, no. Claro. Claro que sí. Yo te entiendo. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el Club Esperanza de San Francisco de Macorís debería ser convertido en un museo. Que la gente pueda ir y que se le diga que es eso. Mira, hemos tenido muy poca visión. Y hay también piezas históricas que se pueden bien servir para un museo. Hemos tenido muy poca visión de la historia. Dejamos tumbar el cine Carmelita que era un emblema de San Francisco de Macorís. Pero también la Casa de Rubirosa. ¿Tú te imaginas que esa Casa de Rubirosa lo hubiese comprado el Ayuntamiento Municipal? Y si era un museo ahí, todo el turista que llegue a este país se iba a interesar por venir a San Francisco a ver la Casa de Rubirosa. Que independientemente de que fuera Trujillita, de que fuera un gigoló, de que fuera un gigoló. Pero era el individuo que nos puso en el mapa del mundo como nación. Lamentablemente. Un gigoló, pero nos puso en el mapa del mundo. ¿Cómo podemos unir, Juan? Mira, yo lo que creo es que lo primero es que hay que diseñar una ruta. Y identificar, así como tú dices, la ruta histórica de San Francisco de Macorís. Tenemos una ruta histórica interesantísima. Se habla de que... ¿Quién fue que bajó la bandera? Adiós, el papá de Bicho. El papá de Bicho fue que bajó la bandera. Entonces, esa parte aquí debería haber una bandera emblemática. Donde la gente se le diga por qué está esa bandera ahí. Una tarja, por lo menos. ¿Qué sé yo? Una gente bajando una bandera y que eso esté ahí. Pero que cuando la gente venga a San Francisco y encuentre algo donde pueda identificar. Y que se haga esa ruta. Que el propio ayuntamiento, conjuntamente con las empresas de aquí, pueda darle una ruta a la gente que venga. Que puede venir, por ejemplo, a Telenor a hacer una ruta y ver las instalaciones. Que pueden ir a Nestlé, en la Codal, como se le dice popularmente. Que pueden ir al Sendero del Cacao. Que pueden ir a la Reserva Científica de los Maquitos Puebla. Y se les invita a que se queden dos o tres días aquí en los hoteles que tenemos. Que son muy buenos. Y a disfrutar de la vida nocturna que tenemos. Y a disfrutar, ahí sí, de las plazas, de los parques que tenemos. Que están muy bien organizados. Y muy limpios. La ciudad está muy limpia. Y si se quiere, esos ambientes, los parques, serán un ambiente muy interesante y muy familiar. Pero nosotros no estamos invitando aquí a nadie a que venga a este pueblo. Aquí no hay un solo lugar que identifique a este pueblo. Yo quisiera tirarme una foto. Traer a alguien para tirarse una foto. Cuando tú vas a Nahuatl, y eso es lo que quería decir. Tú te encuentras ahí con Nahuatl, un acordeón, un acordeón, y una guira y una tambora. Y dice Nahuatl, grandote. Y la gente cuando pasa por ahí, espérate. Y se toman una foto. Pero aquí no existe nada de eso. Aquí no hay una sola motivación para venir a San Francisco de Macorís a visitarlo. Hay muchas motivaciones. Pero, ¿y quién la hace? Por ejemplo, ¿cómo tú traes a una gente de Barahona aquí? Porque tú no le estás haciendo... Por carretera, por carretera. Pero tú no le estás haciendo una publicidad para que venga. Tú no estás llamando a esos turistas a que vengan a conocer a San Francisco de Macorís. Porque aquí no hay nada. O sea, hay mucho, pero no se promociona nada. No se organiza nada. Aquí deberíamos estar nosotros promoviendo con un anuncio en los canales nacionales. Diciéndole a la gente las bondades que tiene San Francisco de Macorís. Y turosperadores también funcionando. Y entonces, con un tour organizado. Y guías turísticos también aquí. Por ejemplo, tú puedes aquí visualizar las carretas de la gente que vende coco. Nosotros le hicimos una propuesta así, aérea, al ayuntamiento. De que esas carretas que tienen esas personas que venden coco. Vamos a hacer una carreta típica. Simbólica. Simbólica. Con un techo de cana bien bonita. Y permitámosle que se coloquen en un lugar específico de San Francisco de Macorís. Que ocupan un parqueo. Y tú le vas a cobrar un arbitrio por eso. Por el uso de ese suelo. Pero, mientras nosotros estemos trabajando. Que tú pases, por ejemplo, por un lugar donde venden coco. Y esa carreta todo vueltos, etc. Sin un seguimiento. Sin algo que lo atraiga. Lamentablemente, nosotros como municipio no vamos a avanzar. Atención, Alex. Porque el alcalde se pone bravo cada vez que le critica. Y hay buenos restaurantes aquí también. Aquí, claro, aquí hay buenos restaurantes. Hay buenas ticotecas. Hay un ambiente nocturno muy bueno en San Francisco de Macorís. Yo he visitado muchas partes del país. Y pocos ambientes nocturnos son como este. Vamos a promover el ecoturismo. Y vamos a promover el turismo interno en San Francisco de Macorís. Oye lo que te están diciendo. Por ejemplo, hay un pueblo en Indonesia. Tiene la foto, muchachos. Se llama Cancún Pelayin. Ellos agarraron un barrio completo. Y era un barrio marginal, pobre, feo, gris. Y ellos lo pintaron completo. El ayuntamiento de ese municipio. Invirtió alrededor de 20 mil euros. Y los convirtieron en un lugar turístico. Ahora la gente, de ser un lugar feo, pasó a ser el lugar turístico de ese municipio. ¿Dónde está la foto del lugar? Está por ahí la foto, muchachos. Vamos a ver. No, no, Grael, no. Estás durmiendo, tú tienes la foto ahí. Quería presentarle a la gente para que la gente vea cómo un pueblo puede cambiar en fracción de segundos. Necesitamos pensadores. Necesitamos gente que mire hacia el futuro. Sí, pero que el alcalde, él no escucha a nadie. Entonces te estamos dando una sugerencia positiva. Que no es para ti, que es para el pueblo de San Francisco de Mascorí. Esa es una propuesta para la alcaldía mía. No lo puedo. No lo puedo. No me dañen. Julio, alcalde, propone ecoturismo y turismo interno en San Francisco de Mascorí. Generación de empleo. Se generan más de 500 empleos. Ah, pero poca visión. Más de 500 empleos se generan por esa vía. Sí, sí. Que no me quiero ir de aquí. Nosotros hemos tenido poca visión. Mira, un grupo. Escúchame más. Sí, 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 cómo no. Esto es un pueblo. Vamos a tener que hacerlo así a Israel. Mira, esto es un pueblo que era bastante feo. Mira cómo los convirtieron en un pueblo totalmente turístico, con muchísimo dibujo. Entonces, ¿qué hace la gente ahora? ¿Qué coge para ir a tirarse fotos? La gente quiere ir a Indonesia, quiere pasar por ese barrio a tomarse fotografías. Aquí tenemos un ejemplo. Le llaman el pueblo arcoíris en Indonesia. Aquí tenemos un ejemplo, Wanne. Moca cogió una sola calle, la 26 de julio. Moca. En un solo tramo, ¿eh? De pintura, artista ahí, surrealistas. Y óyeme, más de mil gente lo visitan todas las semanas. Aquí se comenzó un proyecto interesante. No sé si fue el ayuntamiento o Cultura, de hacer unos murales. Un mural, eso fue Cultura. Con las caras de personajes nuestros. Sí. Pienso que eso se puede retomar y todas las paredes que puedan ser utilizables, se utilicen con esa finalidad. Primero, embellece la ciudad y, de alguna manera, nos está dando un recorrido histórico por la historia reciente de San Francisco de Macorís. Pero tiene que ser atractivo. Ahí debe aparecer gente como Don Pelegrín Castillo, un hombre que tiene una historia ligada a este pueblo. Pero el padre, no el hijo. No, no, el padre. No y el hijo. Te voy a decir una cosa. El hijo. Don Vincho Castillo. Vincho Castillo. Cuando las pasiones cedan en este país. Bueno, yo tengo mi receba con Vincho Castillo. No, pero espérate, cuando las pasiones cedan en este país, cuando Vincho se muera y la gente deje de verlo con la pasión con que lo ve, la gente va a entender y comprender qué ha sido Marino Vinicio Castillo para este país. Porque Marino Vinicio Castillo se ha echado muchas vainas encima, sobre todo con un plato de droga. Sí, pero estuvo al lado de Trujillo. Estuvo al lado de Trujillo en el tiempo que Trujillo estaba masacrando a este pueblo. No, no, no. ¿Quién no estuvo con Trujillo, Wander y el Jan? No, pero es que no, no, no. ¿Quién no estuvo con Trujillo? También, ese sanguinario, para que le hizo mucho daño a este país. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos tenemos un gran problema y es que hablamos por boca de gana. No, 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 no. Para que lo sepa. Ahí está, la gente conoce a Vincho Castillo. Vamos a hacer un programa un día sobre ese tema. Sí, sí, tenemos que hacerlo. Vamos a la pausa, señores. Regresamos en breve. No se muevan. Quédense con nosotros que hay más contenido del programa. No es un sanguinario.